¡Oh, amadísimo Padre! ¿Eh? Tú que todo lo gobiernas desde tu sabiduría y tu poder. ¿Eh? Acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida, y humildemente me pongo ante ti. Y para rogarte que atiendas mi humilde petición, es sólo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti, porque tú suples todas mis cosas, y el deseo de mi corazón no te es oculto. ¡Oh, amadísimo Padre! ¡Oh, amadísimo Padre! Quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano, y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido, y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. ¡Oh, amadísimo Padre! ¡Oh, amadísimo Padre! ¡Bendito tú entre todos los... Espera, 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 espera. ¿Y por qué no sólo me dices, papi, ¿me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. ¡Ah! ¿Sí? Es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. ¡Gracias! Eh... Jeje... Pues sí, ¿no? Jeje... Ay... Niñito... Ay... 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 Gracias por ver el video.